Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Te enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Revito Y que olvides que el apellido se entreguen tus